Bueno amigos, saludos, bienvenidos a nuestro revisado completo del S24 El teléfono más pequeño este año de la línea de Samsung Posiblemente este teléfono podría llenar las expectativas de muchísimas personas Sin tener que gastar más dinero en un S24 Plus o en el Ultra Así que vamos a comenzar hablando aquí de lo que son especificaciones Precio, diseño y en general darles a ustedes lo que es el veredicto De qué opinamos de este hermoso, pequeño y súper liviano y delgado teléfono el S24 Bueno amigos, en términos de físico aquí lo tenemos un teléfono extremadamente delgado Botón de volumen y encendido y apagado del mismo lado Para aquellos que se hacen la pregunta que es esto que está aquí Son las antenas de 5G Ya que este teléfono es de la versión de Verizon Wireless Que es el proveedor mío acá en Estados Unidos Y el proveedor más importante y más grande en los Estados Unidos Del otro lado no tenemos absolutamente nada Pantalla totalmente plana Y en la parte de abajo acceso a la SIM card Micrófono, puerto USB tipo C Una bocina La otra bocina aquí arriba Encima de la cámara frontal Y en la parte de arriba dos micrófonos más En la parte de atrás las tres cámaras Y su flash Y aquí en la parte de abajo dice Samsung Este es el color gris o Marble Grey A nivel de lo que son especificaciones Este equipo está costando a 799 dólares Por otro lado Super liviano con 5.89 onzas Pantalla Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz 6.2 pulgadas de pantalla Tiene una resolución de 1080 Y a nivel de lo que son nits de brillo Puede alcanzar al igual que el más caro Que es el S24 Ultra 2600 nits de brillo Android 14 One UI 6.1 Snapdragon 8 y en 3-4 nanómetros No soporta acceso a tarjeta SD Comienza en 128 con 8 GB de RAM Y se va hasta 512 GB con 8 GB de RAM Su sensor más grande es de 50 megapíxeles Luego un telephoto de 10 megapíxeles Un ultrawide de 12 megapíxeles Video máximo hasta 8K a 30 marcos con la trasera Frontal 12 megapíxeles Video máximo frontal 4K a 60 Bocinas en estéreo Bluetooth 5.3 Fingerprint en la pantalla Y batería de 4000 mAh Para este pequeñín Así que definitivamente que tiene que dar Muy buenos resultados Ustedes se dan cuenta Es poco lo que se sacrifica A nivel de especificaciones Básicamente en vez de la pantalla de 2K Tienes una pantalla de 1080 Pero todavía sigues teniendo los 120 Hz De refresco de pantalla Por otro lado En vez de los 200 megapíxeles que trae el Ultra Este tiene 50 Que es lo mismo que trae el Plus Así que entre este y el Plus Prácticamente es lo único que sacrifica Es la resolución de pantalla Y el tamaño de pantalla Otra cosa como ustedes se han podido dar cuenta En los ejemplos que te estoy pasando A nivel de nits de brillo Y aquí está el sol pegando fuerte Realmente se puede ver el teléfono perfectamente Sin ningún problema aquí en exteriores Y lo bueno es que a pesar de ser el más económico El más pequeño Soporta los mismos nits de brillo Que el S24 Ultra O sea el más caro de todos Los mismos nits de brillo Así que tu experiencia en exteriores Viendo redes sociales Viendo videos de YouTube Haciendo todo lo que estés haciendo Va a estar excelente Con estos nits de brillo de esta pantalla En términos de lo que es el desempeño Este teléfono comparte el mismo procesador Snapdragon Gen 3 4 nanómetros Lo mismo que el S24 Ultra O el S24 Plus Así que en términos de lo que es el desempeño Jugando juegos de altos gráficos Haciendo todo lo que quieras hacer Este teléfono va a dar totalmente La talla igual Que el más caro de los tres Bueno amigos A nivel de las cámaras Fotografía y video Como vas a estar viendo Lo que son los ejemplos Este teléfono da la talla al 1000% Tienes 4K a 60 con su cámara frontal Tienes 4K a 60 con la trasera Tienes 8K a 30 marcos Con la cámara trasera Para un pequeñín de este tamaño Súper poderoso Y pues definitivamente Tienes lo que son sus cámaras Manuales extremadamente completas Tanto para fotografía Como para video Por otro lado Tienes la aplicación de Expert Raw Donde básicamente La puedes bajar de la tienda de Samsung Y tomar fotografías En 50 megapíxeles En el formato RAW Controlando todos los ajustes Para sacarle todavía Mucho más información Y provecho a la fotografía Pero igual utilizando El modo regular El modo normal o automático Te permite tomar 50 megapíxeles Como tú ves en los ejemplos Es la misma resolución Que te ofrece el S24 Plus Y realmente 50 megapíxeles Retiene muchísima información Está totalmente a la par Hasta que un iPhone 15 Pro Max Con 48 megapíxeles Pero es un paquete Extremadamente portable Pequeño Liviano Y delgado Modo nocturno Tanto frontal Como trasero El teléfono hace Buen trabajo Estabilización Excelente No he observado Ningún problema De overheating O calentamiento A nivel de lo que es La batería Realmente Tampoco tengo quejas 4.000 Miliamperios De batería Para un equipo De 6.2 pulgadas De pantalla La verdad que Y tienes 10.80 de pantalla Así que todavía Te rinde más Y si quisieras Que le saques más provecho Todavía la batería Puedes apagar Los 120 Hz De refresco Y ponerlo En 60 Hz Así que En general Realmente A nivel de fotografía A nivel de video Este teléfono Da prácticamente El mismo resultado A que sus dos hermanos mayores Que cuestan más dinero Ahora Ojo amigos Tener presente Porque hay personas Que a lo mejor Todavía están confundidas Pero ni este equipo Ni el S24 Plus Son de Titanium Son de aluminio Lo cual Pues no quiere decir Que el equipo Este malo Ni nada Simplemente Que no se puede negar Que el material De Titanium Se siente más firme Más sólido En la mano Un poco más premium En un S24 Ultra Pero fuera de eso Realmente Este equipo Está muy agradable Súper liviano Mis conclusiones finales Son que realmente Lo recomiendo Al 100% Por 799 dólares Tienes video Hasta en 8K trasero 4K 60 delantero 120 Hz de refresco 2600 nits de brillo Muy buen desempeño Snapdragon 8 Gen 3 Que más se puede pedir Para este pequeñín Así que realmente Este equipo Puede llenar Las expectativas De muchísimas personas Que no ocupan La SPN Que no necesitan 200 megapíxeles Que no quieren gastar 1400 dólares Y que definitivamente Agradecerían Y tomarían Ventaja De un equipo Extremadamente portable Pequeño Hasta cierto punto Pero todavía Con una pantalla Relativamente grande Porque 6.2 pulgadas De pantalla No es extremadamente grande Pero tampoco Es extremadamente pequeño Así que ahí lo tienes En mis conclusiones Y revisado completo De este AS24 El más pequeño De los tres Pero tal vez El más interesante Si te ha gustado El video Dale un like Compártelo Sígueme por Instagram Para que seas mi amigo Compártelo Dame tus comentarios Y nos mataré Con más videos Chau 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 Chau